El día de hoy le conté a presentar a sus colegas, y esos son más difíciles después, porque quieren tomar unos contenidos. ¿Cómo fue la reacción de la gente en el que fue? Increíble, tuvo un alto paso bien bonito, el arranque fue complicado porque no había la cantidad de lentes, era un auditorio, no un cine. Entonces llegó más gente de la que se esperaba, lo cual es increíble. Y la gente se la votó, se quedó, se involucraron con la película. Es bien padre ver la que se publicó, y ver qué reacciona a lo que tú ya sabes. Yo la veo lleno de los ojos, ni nada, pero ver a la gente que brinca, que se ríe, que se asusta, que reacciona a lo que se muere de la película, pues es increíble. ¿Lo puedo hacer una entrega? Llega a mí, ¿sabes qué? Es una manera de reaccionar. Yo tengo que tener un proyecto con la Tanya, que tengo que tener un proyecto con la Tanya, que tengo que tener un proyecto con la Tanya, que tengo que tener un proyecto con la Tanya, que tengo que tener un proyecto con la Tanya.